Menos exámenes, más fáciles y asignaturas, digamos, blanditas. La escuela del mundo al revés. La escuela incluyente del Serengeti Urbano. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La escuela del mundo al revés. Ya lo dijo Eduardo Galeano, escritor uruguayo. La escuela del mundo al revés es la más democrática de las instituciones educativas. No exige examen de admisión, no cobra matrícula, y gratuitamente dicta sus cursos a todos y en todas partes. En la escuela del mundo al revés, el plomo aprende a flotar y el corcho a hundirse. Las víboras aprenden a volar y las nubes aprenden a arrastrarse por los caminos. Por ejemplo, matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Sí, se ríen, pero luego hay que estudiar esto, ¿no? Dos más dos son cuatro. En la escuela del mundo al revés, las materias se adaptan a las exigencias estudiantiles y no al contrario. El estudiante desarrolla su propio sistema educativo. La escuela es en todas partes. Los bancos se acomodan donde quiera y el maestro está preparado para contestar lo que el alumno diga, ordene y mande. No es alumno, es cliente. Flotamos en la era de la mediocridad. No es que el mérito se desprecie, es que se combate con la hazaña del cruzado. Y eso es nuevo. Nunca se había politizado la ignorancia como ahora. Las universidades son guarderías gigantescas que albergan bebés de 20 años. El recreo es interminable. Los diplomas salen más baratos que en la Universidad de Santo Domingo. Claro, el tiempo es fundamental. Uno se compra al instante y el otro se regala cuatro años después de haber incendiado el recinto. Nunca se había hecho de la mediocridad y hasta de el muera la inteligencia una consigna moral. Esto no es tanto una guerra cultural como una guerra contra la cultura. Lo que algunos están promoviendo es un auténtico apocalipsis cognitivo. Creen que cuanto más ignorante sea la gente, más le va a votar a ellos. Y probablemente tengan razón, claro. Pero ¿a qué precio? La ignorancia es aplaudida y la inteligencia es perseguida. ¿El reino del revés era una canción infantil? Ahora es una realidad que Chabelo nos cantó por años. Nunca lo quisimos descifrar. Era de otro planeta. Un adelantado a su tiempo. Un visitante que nos advirtió, pero lo ignoramos. La doctora Chequelete nos habla al respecto. ¡Hacen que me castanen! ¡Hacen que me que enseñemos! ¡Hacen que me que les peguen! ¡Hacen que me que trabajen! ¡Hacen que me que trabajen! A los jóvenes hay que dirigirse como adultos. Es decir, respetando su inteligencia. Diciéndoles la verdad. Y la primera verdad, la más difícil pero conmovedora de las verdades, es que su destino está en sus manos. La Escuela del Mundo al Revés tiene inscripciones abiertas todo el tiempo. Y es gratis. Para todo aquel interesado en ella, solo camine por el sendero de la estupidez incluyente. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La Escuela del Mundo al Revés